¡Ahhh! 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 No decimos cuando ha empezado un apocalipsis, Tompi, y los Tompis saben donde esta nuestra maldita casa Miren, hay tres malditos y papis ahí ¡Qué! ¡Es que literalmente! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hay un Tompi en el perro! ¡Qué! ¡Tompi en el perro! ¿Saben que estamos aquí? ¿Saben que estamos aquí? ¡Están los Tompis de casa! ¡Mira eso! ¡Son cuatro Tompis! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Ostias! ¡Ostias! ¡ Hay un motor de Tompis! ¡Hay un motor de Tompis! ¡Corred! ¡Vamos al bunkel! ¡Vamos a verlo! ¡Comercir correr! ¡Hal doardo pasado! ¡ имamos muchísimos problemas! ¡sen ellos on not Fang! ¡tenemos muchísimos problemas! Oficialmente están los Tompis en la puerta de casa los hombres en la puerta a puerta de casa está en la puerta a puerta no se están entrando me cae yo salí tramite los zombies nos han descubierto chicos nos han descubierto hay que coger algo por siempre para darles lo que sea y ponerse a hacer trincheras en las ventanas pero tu como puedes estar tan tranquilo que me va a poner la ventana a ganar algo tío poner maderas hacer algo tenemos que hacer un plan de hacer algo nos han descubierto los comis y vosotros saben lo que es que nos hayan descubierto los comis todo va a estar bien pero tenemos un grave pero que grave 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 problema madre mía madre mía máximo squad que he visto ya los zombies los he visto y los de sangre caminaban así madre mía vale las personas también todo está cerrado madre mía yo no me la juego puede entrar aquí madre mía y Ari como estará Ari madre mía no sé nada de ella madre mía esto es muy fuerte esto es muy fuerte tenéis que haber visto lo que he visto ahí fuera tengo muchísimo miedo yo no pienso salir de aquí desde que he llegado todo 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 son problemas madre mía mi hija los zombies joder máximo squad tenéis que ayudarme tenéis que ayudarme no quiero perder la confianza de Ari madre mía mi hija chavales reunión de hombres urgentemente para hacer lo que vamos a hacer ¿qué quieres salir de machito no? y matar a los zombies como superman ahí pues no salir de machito no pero piensa que tenemos a dos malditas niñas ahí encerradas bro y tú estás aquí y yo he tenido que salir con Guilla a ver la situación y tú eres un cagao ¿cagao yo? ¿de verdad me lo dices a mí? si eres un maldito cagao me lo dices a mi después de todos estos años a lo que nos hemos enfrentado y dices que eres un cagao toda, 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 toda la situación siempre yo estoy, yo, si si, yo, claro soy superhéroe y voy a matar a los zombies con los cumbres no soy superhéroe pero pienso en la gente cosa que tú no haces si, tú piensas mucho en tu hermana y en tu hija se nota, se nota chicos, vamos a hacer una reunión si es nada es que realmente estamos muy cagados que no, que yo no quiero saber nada de vosotros tío ojalá, te lo juro, salid ahí que me mordieron zombies solo estoy aquí solo estoy aquí vale, vete vale, vete solo estoy aquí porque vosotros seguro que no me queréis, seguro y tranquilos que cuando sacamos esta mierda de bunker me iré no os preocupéis si no me veréis más el pelo pues perfecto, mejor que te vayas vale chicos, echamos al ángel oficialmente del híbrido porque es un estorbo solo da problema, es que esto, solo, solo da problema así que chicos, lo que no podemos permitir es que los zombies bajen aquí algo tenemos que hacer porque aquí no aguantaremos mucho tiempo y menos que si este tío, vamos, va a empezar a robar la comida nos vamos a quedar sin comida que te escucho te voy a robar ya ti comida claro que vas a robar comida que te voy a robar de comida que si Nacar, que felicidades que construimos nosotros el bunker tú no moviste ni un pelo no y ahora, ahora estás tú aquí, pero bueno venga va, pues voy, voy si quieres quieres que salga, cuando me mate cuando veas el zombie tranquilo cállate, simplemente cállate cállate y cállate y cállate chavales, mira, mi plan es el siguiente yo lo que haría real es que hemos visto cuantos zombies tres o cuatro no, no, había más, había más no, 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 no sé cuánto hemos visto pero la cosa es chicos, si cogemos cada uno un bate o lo que sea le reventamos la cabeza y escondemos los cadáveres de los zombies a donde sea pero es que nos tenemos que liberar de esos zombies porque esos zombies van a besar a más zombies y cuantos más zombies, más problemas entonces tenemos que salir todos nosotros los cuatro a reventar las cabezas a los zombies vaya plan de muerte que os creéis, que con un bate vais a matar entre cuatro a todos los zombies que hay fuera son como personas, se van a reventar y os van a morder y lo único que vais a hacer es cagarla le voy a reventar a los zombies 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 y la envía a la luna vamos a tener que salir y vamos a demostrar a esos zombies quién son los que mandan en nuestra casa la máximo house no sé que pueden estar dentro de casa pueden estar dentro de casa cualquier mal movimiento y la hemos cagado pero la hemos cagado muchísimo cualquier mal movimiento eh chicos sobre todo mirar a los lados a todos lados de la puerta vale, pueden estar en cualquier habitación no sé si están dentro de casa o se han colado o lo que sea pero pueden estar en cualquier lado creo que aquí dentro no están yo no veo a nadie yo no veo a un zombie le meto un palo vamos para arriba vamos para arriba con mucho cuidado como vea un zombie pum 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 y vamos a ver ver, seguramente estén fuera en la valla o donde sea hay que salir tenemos que ir a Arta esto me pasa porque ¿qué has hecho? harta ¿cómo has hecho? pues tu malvilloso hermano harta ha decidido llevarse a los 4 arriba mi hermano no te metas eh te miento no es que es lo que hay Martina cómo no me metes con él pero lo que ha pasado se han ido los 4 arriba A pelearse con zombies con batres de béisbol ¿Cómo? Pues voy, yo voy, ¿eh? No, 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 te lo digo Martina, ¿pero cómo vas a ir? Marta, lo van a matar, tío, lo van a matar Pues sí, ya le he dicho yo que no era buena idea ¿Qué se creen? ¿Que son superhombres? O sea, con un batre de béisbol lo van a matar a 200 o 300 zombies que debe haber en la puerta, ¿sabes? Es que es la verdad, es que es la verdad Es que ya lo he avisado, pero claro, como yo soy el malo siempre de la película Siempre soy el malo, nunca pude hablar Marta, sí lo voy a llevar Pues sí, es que hago, yo he avisado, pero claro, como está enfado conmigo Y no me quiere hacer caso, pues se los van a comer a todos Es que al menos dentro de casa no están bien, bien y bien No se han colado, no se han colado, Guillermo Todavía no se han colado y eso es bueno Así que creo que estaba justamente ahí en la valla Preparados, ¿sí, chicos? Preparados con mucho cuidado Que se cuelen, que se cuelen, que les invito todo Mira, estoy viendo un zombie, estoy viendo un zombie No te creo Me cago en la maldita leche ¡Miren esta! ¡Esta! 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 ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿ sides? ¡ ho, qué pasó! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Bueno, chicos De verdad que no ... ¡Fueraď! Como que no saben saltar la valla Son como... No pueden saltar la valla Pero mira, están aquí encima folk solo que se caigan Que revientan en la valla y para adentro ¿Qué hacemos?, ¡Vayan, vamos, vamos! ¡Sal en! ¡chen send! ¡Han glucose ¡Correr! ¡Correr! ¡Arta! ¡Correr! ¡Correr! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Tú eres tonto! ¡Cállate! 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 ¡Hemos salido los 4! ¡Hemos salido los 4! Pero si va a salir yo también que se quedan dos niñas con 11 años solas en un búnker ¡No! ¡Es un búnker tranquilo! ¡Si llegáis a morir! ¿Qué? ¡Si llegáis a morir! ¡No se quedan que si llegan a la cara no tener cabeza como vosotros y salir! ¡Nos quedamos! ¡Si llegáis a morir! ¿Qué pasa? ¡Nos quedamos aquí solas para siempre! ¡No! 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 ¡Tú eres tonto! ¡No te pasa! ¡No me toques tío! ¡No! ¡Es que madre mía! Es que por la cara de si la cosa bien ¡Venga! ¡Nos hubieran dejado más solas que la una! ¿Sabes qué pasa? que te da igual Es que te damos igual ¿No sabes qué pasa? que te damos igual ¡Y nos hubieran dejado solas! ¡Solas! ¡Nos hubieran dejado solas! No sé que soy 5, tú eres retrasado Sabemos contar, mira, 1, 2, 3, 4 4 subnormales es lo que veo yo 4 subnormales mentales Que podrían ahora mismo estar muertos Y si no fuera por nada estaríamos aquí Yo y Ari solas Que pesado eres, pesado Que te calles, y tú también Martina, te vuelves a poner así de chula Y te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo Que cosas malas van a pasar contigo Porque a mí no me hablas así, me vuelves a hablar así Y te lo prometo que cosas malas van a pasar Y tú Ari lo mismo, tu comportamiento ha sido repugnante Y tienes que pedirle perdón a absolutamente todo el mundo Porque te estás poniendo muy chula y muy facileta Y no me pongas a sacar cuando sabes que es verdad Perdón, sé que me estoy pasando Pero es que no tenía mucho miedo de perderte, ¿vale? Todo esto es algo nuevo para nosotras ¿Me entiendes? Sé que para ti también es normal Pero teníamos miedo de perderte, Alta Teníamos mucho miedo de perderte Entiendo que estáis muy nerviosas Entiendo absolutamente todo Entiendo absolutamente todo, Ari Pero nos hemos alterado todos y punto a pelota Pero tenemos que mantener un ambiente bueno Porque en cuanto esto se ponga tóxico Vamos a ir cayendo uno por uno Y supongo que todo el mundo quiera vivir, ¿no? Hombre, claro Por lo cual, vamos a mantenernos como un equipo Como lo hemos hecho No hay igual vivir o no, la verdad Si me queréis tirar ya los zombis No, 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 que Naka tiene cabeza Entonces, vamos a tranquilizarlos Y simplemente... Están aquí, ¿no? Lo que es el edificio se da ahí Vale, cuidado, ¿eh? Sin tonterías Llegamos, saltamos y nos metemos dentro Ah, yo no he infectado, acordaros Guardemos munición Sí, hay un infectado y son 10 o 15 O sea, van a estar los 15 infectados Es que encima se escapan de aquí Vamos a estar todos infectados Si, puede ser ¿Despejado? Puede ser Venga, vamos Cuidado, 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 cuidado Vamos Limpiamos el perímetro Sí Y entramos Vale Aparentemente está cerrado Escucha, escucha, Juan Escucha, Juan Escucha, Juan Tomi, Tomi, Tomi 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 Mierda 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 Cuidado Cuidado Vamos, vamos Para atrás No sabemos lo que tenemos Guardar munición, eh Vale, vale, vale Vuelto, vuelto Cuidado, cuidado Cuidado Vale, vale Vale, vale Cuidado Vale, rápido Por ahí Vale, tenemos que ir Vale, tenemos que ir Vale, despejado Vamos No, no, no Vale, va Vamos a calmarnos Si que absolutamente todo el mundo estamos muy, pero que muy nerviosos, por lo cual vamos a pedir un perdón grupal, vale 3, 2, 1 Perdón Mira el vagabundo ese Mientras que absolutamente todos los grupos intentamos hacer cosas Pero bueno, vamos a tranquilizar Venga, sigues, vamos Con lo cual vamos a chilearnos y a tranquilizarnos Sobre todo Date prisa Vamos, date prisa ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Rápido ¡Corre! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Veica! ¿Están ahí? ¿Hay alguien aquí? Están cerradas, están cerradas Vamos para abajo, vamos para abajo Se van a caer, se van a caer ¿Vale? Avanza, posición 2, 1 Avanza, adelante Sí, lo primero para ti No te jodes No ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues entramos, ¿qué vamos a hacer? ¡Abrir! ¡Abrir la puerta puerta! ¿Quién sois? Vamos a hacer una cuenta atrás No, no, no Venimos a negociar Compañero, cuenta de 5 5 4 3 2 2 1 1 Abre, abre Abre, te estoy viendo para remija Puedo dispararte Abre o te disparo Abre o te disparo A la puerta ya Venga, nos abre, pa dentro, pa dentro, pa dentro, pa dentro Va, 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 va Vale, todos ahí Todos ahí Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Todos al suelo Manos arriba, por favor ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo, ya Bajo, abajo, 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 abajo Vale, chicas No se cuidaban los ojos No se cuidaban los ojos A ver los ojos No hay nadie infectado ¿Quién es el jefe? Compañero, adelante No, 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 ¿qué le vais a hacer? ¡Que no hace el jefe él! No es nadie el jefe Soy yo ¡Que no, que no es nadie el jefe! ¿Qué haces, Naka? ¿Qué haces, Naka? Soy yo Si me haces algo que me haces a mí Me haces a mí Me haces a mí, me haces a mí Me haces a mí, me haces a mí Yo soy yo, yo soy yo ¡Vamos! ¡Pasa adelante, ya! ¡Pasa adelante, ya! ¡Pasa adelante, ya! ¡Pasa adelante, ya! ¡No, ya! ¡Que vaciles! ¡Que quereis! ¡Para! ¿Dónde está el infectado? Martina, cállate Os lo prometemos de verdad No hay nadie infectado Haced lo que queráis Hacedos las pros que queráis Pero no hay nadie infectado Hay un montonazo de zombies Que hemos visto a los zombies Justamente aquí arriba Que han llegado a la maldita casa Han llegado a la maldita casa Los zombies Y estamos en el bunker Encerrados Os han seguido porque estáis infectados Los hemos visto Pero estáis infectado alguno de vosotros Hm انet la puta Hagamos la prueba del zombie Hagamos la prueba del zombie Avej temprano el zombie had also Silencio 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 Muy atentos, eh Al que se acerque a esto, le disparáis Que es eso Que es eso Que es eso Que es esto Que no somos nadie zombies No mueves chicos No mueves loves No quiero moverme No mueves No quiero que me haya pegi un tiro ¿Yo no? De normal mis zombies No hay nadie infectado No hay nadie infectá Que no lo sabemos Que no hay nadie infectado Que está todo el grupo aquí Os imagináis que es el calvo No, os he colado a alguien en casa y sí que está infectado Tú tienes que encargo a estar infectado de zombi ¿Cómo es el calvo? Que no, pero a alguien cualquiera puede haberse colado en casa ¿Quién es el calvo? ¡Nadie! Y no te importa, así que vete Vale, Martina, tranquila No hay absolutamente nadie infectado Y sacarme esto de aquí de una maldita vez No hay nadie infectado, lo prometemos Hemos visto a los zombis que están aquí ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay zombis? ¿De repente ahora el mundo es apocalíptico o qué? A ver, ¿cómo te lo explicamos? Es confidencial, no podemos contarte nada ¡Hay zombis por todos lados! Decidnos, ¿quién es el infectado? Yo te cuento todo Que no lo sabemos ¡Fuera! ¡Fuera hay una persona que está infectado! ¡Que no hay nadie que va a mirar por la ventana! ¡Harta, Scorpio! ¡No te ha contado nada! No hay absolutamente nadie infectado de nosotros Estamos todos bien Pero por favor, explícanos por qué maldita mente Hay zombis por la maldita calle Estáis infectados y los zombis se lo están siguiendo Te lo he dicho cuatro veces ¿Pero de dónde salen los zombis? ¿Quién lo se ha dicho? Están haciendo experimentos No sé si puedo contar eso No se puede contar eso ¿Experimentos de qué? ¡No sabía! ¡Es que no se ha dicho nada! ¡No habéis escuchado nada! ¡No habéis dicho nada! ¡No habéis escuchado nada! ¡Es mentira! ¡Los estáis usando! ¡Somos datos del laboratorio! ¡Los estáis usando! ¡Como la llena! ¡Pues alchar como pañuelos! ¿Cómo no convertir en zombis nosotros también? ¡Sí! No, no, no Nadie estaba aquí a convertir en absolutamente nada Escuchadme No sé que habéis venido a buscar aquí Pero nosotros tenemos nuestro búnker Tenemos nuestras provisiones Tenemos absolutamente todo ¿Y por qué tenéis el búnker? Porque Arta siempre ha sido muy paralóico Y quería tener un búnker ¡Claro! ¡Somos previsores! ¡Pero no por esto! ¡Pueden pasar cualquier pillo! ¡Las caer un mes de abajo! ¡No sabía nada! ¡Yo no sabía nada! ¡No sabía nada! ¡No sabía nada! ¡Era para un terremoto! ¡Mira que no perdiste el futuro! ¿Pensas que es un genio o qué? ¡Sácale spray! ¡Sácale spray! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a hacer pruebas Todos en fila ya Todos en fila ya Tú también ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga ese tonto! ¡Te van a disparar! ¡Avanza! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡La niña! ¡La niña! ¡Ven primero! ¡Tú aquí! ¡Ven primero! ¡Aquí! ¡Cierto! ¡Vanera aquí! Tranquilízate Fran Pon el cuello Pon el cuello Pon el cuello ¡Pon el cuello la verdad! ¡Aaah! ¡Aaah! Silencio Silencio venga ¡Ya está infectado! ¡No está infectando! ¡No está infectado! A lo mejor nos están infectando A lo mejor nos están infectando ¡Nada! Marflada ¿te encuentras bien? ¡Tú en fila! ¡En fila de silencio! ¡En fila de silencio! ¡Tú en fila! ¡Aока! ¡Está bien! ¡Está bien! Está bien, está bien Yo no voy a ir Quiero ver la olla ¿Qué vas a ver? Yo no voy a ir Vas a ver, cómelos ya Yo no voy a ir Pichazo o zombis No, no, nada Pichazo o zombis Que no, que no Que hable 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 Por favor Que prefieres Ninguna No le peguéis el tiro, eh Que prefieres Pichazo Arta, tío Ves fuera Nos van a volar Vete tú fuera Te dejo tres segundos No, no, no Te dejo tres segundos Te dejo tres Vete, vete así No me voy a ir Pichazo Pichazo Pinchale, da igual Déjalo Que no No, no, no No Voy parándonos Fuera ¿Qué? No, no No, no No, no Ven ya, tío Que no Que lo mejor no te podré Volver a ver No Que no te vas a ir Que no te vas a ir Arta, lo mejor no te podré Volver a ver Se me ha pasado Que 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 se me ha pasado Muchísimo No, no Arta, por favor No, no te hagas eso Bueno, para afuera ya Que no te vas a ir Te vas a ir Sube Que no te vas a ir Para afuera Ya está bien de tonterías De, de, de De, de, de ¿Qué? 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 ¿Aprende a hablar? Chicas, lo siento muchísimo Pero me tengo que ir No Vamos Venga, fuera O sea Fuera el sentimentalismo Venga, por favor, fuera Venga, dejadlo ya Por favor Fuera 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 ya ¡Aaah! 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 ¿Y tú qué haces? ¡Tú falla! ¡Aaah! ¡Fuera, estoy infectado! Venga, vamos Fuera Fuera ¡Ya! ¡Vamos! ¡Adiós, chicos! ¡Aaah! 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 ¡Cierra, cierra, 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 cierra! ¡Joder, me ha pinchado, me ha pegado el capeo ese, tío! ¡Yo lo he decidido! ¡Tú estás infectado ahora! ¡Sí, sí! ¡No, que vas a caer sangre! ¡Ya ha un negativo! ¡Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí! ¡Ponte ahí, ponte ahí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tú haces ahí, ponte ahí, ponte ahí! ¡Aaah! 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 ¿Sabéis que van a matar a Arta ahí fuera? ¡Tú ha disparado! ¡Por su culpa! ¡No, me van a tirar los topos! ¡Pero por mi culpa, ¿por qué? ¡Por lo que has dicho que salga, tío! ¡Yo no quería que no disparara a Franela, tío! ¡Yo he dicho que salga Arta, tío! ¡Porque no puede ser otra cosa! ¡Si quieren que salga Arta, que salga y ya está! ¡Y si lo quieren matar, lo matarán! ¡Y si nos quieren matar a todos, nos matarán! ¡Y ya está, tío! ¡Cagao! ¡No, no! ¡No sabes lo que es la sensación de tener una pistola aquí, bro! ¡Por eso le he dicho que salga, porque te iban a matar! ¡Paraad ya! ¡Arta no va a volver, punto! ¡Esa es mentira! ¡Porque es lo único que necesitáis! ¡Callaros! ¡Besaos! ¡Paraad, tranquilízala, porque contigo es con la única persona que... ¡Es la tuya! ¡Porque tú también tienes culpa! ¡Que te calles! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tranquila, tengo un plan! ¡No, tranquila mis huevos! ¡Tengo un plan! ¡Me entiendes! ¡Porque tú no pones de ir bueno que antes de irme, entonces él está sufriendo por tu culpa! ¡Pensad las cosas! ¡No, no, no! ¡Es que seguí como locos! ¡Que seguí como locos! ¡Mira, mira quién grita! ¡Mira quién grita! ¡Mira de cario! ¡Mira quién grita! ¡Que pareces un niño pequeño! ¡Los niños grandes no sé qué, no sé cuántos, los adultos! ¡Que no! ¿Qué pasa? ¿Por tu culpa van a matar a harta? Sí, claro, como yo le he dejado salir... ¡No, ha sido tú! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Que es lo único que vas a comer! ¡Otra vez! ¡Eh! ¡Que es lo único que vas a comer! ¡Que quieres más! ¡Toma! ¡Toma! ¡Nos morimos todos de hambre para que tú comas! ¡No, no, no! ¡Mira, me muerto! ¡Muerto del zombie! ¡Por favor, no! ¡Por favor! Venid por acá, venid. ¡Dios Dios! ¡Dios! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí está la presa! ¡Dios Dios! ¡Dios Dios! ¡Dios Dios! ¡Corran! 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 ¡Yo no soy el zombie! ¡Yo no soy el maldito zombie! ¡Ayúdame, por favor! ¡Para la prueba! ¡Para la prueba! ¡Que yo no soy el maldito! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Mirad eso! ¡Mirad eso, maldito zombie! ¡Esqueroso! ¡Mirad eso! ¡Venid os bonitos! ¡Para la prueba! ¡Ven! ¡Ven conmigo, ven conmigo! ¡Ven por aquí, repitad! ¡Ah! ¡Máximos, padre! ¡Hay un montón, pero un montón de zombies! ¡Hay un montón de zombies, pero un montón de zombies! ¡Mira! ¡Me están tirando el humo para distraerlos! ¡Me están pidiendo! ¡Ostias! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Máximos, padre! ¡No quiero morir! dentro vamos dentro vamos dentro vamos dentro vamos dentro vale está bien parado vale no estoy infectado vale 100% no estoy infectado si tu no estas infectado quien esta infectado NO SE QUIEN ESTA INFECTADO sabemos que hay alguien infectado aqui y por eso venido los zombies NO SE QUIEN ESTA INFECTADO escucha si no este el infectado no lo sera el pero a mi por que? ¿Por qué siempre estás en medio? ¿No va a estar con vosotros? Creo que están afuera, ¿eh? Mira bien, mira a ver si están afuera Se ha disparado A ver Se han levantado los tíos Se han levantado los tíos Creo que sí, creo que hay unos cuantos Le he disparado, le he disparado, tío, ¿por qué no? Porque son de fugao, no van a disparar nada ¡Están en toda casa los zombies! ¡Están en toda casa los zombies! ¡Que te caigan tú! Chicas, tenemos un serio problema Y es que los zombies se acaban de colar en casa Vale, chicos, estoy aquí, tío Me da mucho mal rollo esto Tengo mucha curiosidad de saber ¿Qué les pasa y eso? Vale, Máximos, cuando acabo de escapar de los militares Porque creo haber escuchado a Aria justamente aquí Quiero pasar, porque me da muy mal rollo Y no sé si pasar Pero a la vez quiero pasar ¿Qué está haciendo que no está dentro del búnker? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, chicos, pues la cosa es que no sé si va a salir muy bien, la verdad Pero la cosa es que quiero acercarme y me quiero acercar Vale, va ¿Está espiando a los zombies? ¿Qué hace la zumbada? Está justamente ahí No entiendo nada Vamos a ir a la sección Vale, chicos, me voy a acercar y ya está Es que me da mucha curiosidad Y no sé qué pueden hacer o no sé ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Así que 3, 2, 1 ¿Qué hace? ¿Qué hace la loca? ¿Qué hace la loca? Me cago en la leche ¿Qué hace la loca? ¿Qué viene a dormir? Ya que se está dando la cuenta ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Corre, Ori, corre, Ori, corre, Ori! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ari, qué haces! ¡Lleon los zombies! ¡Lleon los zombies! ¡Lleon los zombies! ¡Ari, corre, corre, corre! ¡Vamos a acabar el vlog justamente por aquí! ¡Adiós, come! ¡Adiós, adiós! ¡Oh, corre, Ori, corre, corre, corre! ¡Adiós, adiós!